¡Hola! ¡Hola, Ana! ¡Hola! Vamos a ver unas cosas del curso, el restaurante, el hotel, el hostal, ¿sí? Entonces, vamos a grabar un poco de todo. Nos hemos llegado a la calle Soledad, donde está el hostal. Y allí, el hostal. Si queréis volver, por el otro lado que es más, aunque es un poquito más largo, pero es más directo. Sí. En la misma calle, vale, vale para verlo, el hostal justo allí, justo allí. Y luego, la academia, aquí, Zeppelin. La gente va a cenar por la tarde, claro. Aquí, la comunidad de La Tapa se llama. ¡Hola! ¡Citia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Citia! ¿Qué opinas del curso? ¿Tienes muchos nervios? Sí, claro, tengo nervios e ilusión también. ¿Ilusión? Sí. ¿Más ilusión que nervios o...? Eh... mitad y mitad, ¿no? ¿Y tú, Ana? Pues yo también. Sí. Yo estoy muy emocionada. Ajá. Y... Y también un poco nerviosa. Sí. Y solamente queda una semana. Sí, yo tengo nervios también, y estrés, y ansiedad, y... todo, todo. Pero muy bien, estoy muy ilusionada. Hola, buenas tardes. Oh, buenos días. Estamos con el grupo, bueno, parte del grupo, del curso de inmersión, que empieza mañana. ¿Verdad, Brenda? Sí. Y... ahora estamos, ¿cuántos somos? Seis, ¿no? Bueno, cinco personas, siete, en total. Y Gordon, como estamos muy nerviosos, Gordon ha insistido en hacer una entrevista personal a cada uno de los que estamos aquí. Y la primera es Brenda, porque Brenda estaba más nerviosa. Sí. A mí también. ¿Y normalmente a qué hora desayunas en casa? En casa a las siete y media. A las siete y media. A las siete y media. Sí. Vale. Mañana vamos a desayunar a las ocho y... Ocho y media. ¿Ocho y media? Sí. Vale. Pues ahora estamos con Ruth. Ruth, ¿de dónde eres? Soy de Londres. ¿De Londres? Sí. O Essex. ¿Y qué aeropuerto has usado para venir a Madrid? Gatwick. Gatwick. ¿Es el aeropuerto más popular de Londres? No, hay dos aeropuertos, Israel y Gatwick. Sí. Y ahora estamos con HF, pero quiere que le llamemos HF, porque suena más español. HF, ¿verdad? Sí. HF. Muy bien. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Y has venido de Mississippi. Sí. Sí, sí. Soy de Mississippi. Está en el sur de los Estados Unidos. Sí. Ya. Hola, Roger. Hola. ¿Y cómo quieres que te llamemos? Roger o quieres un nombre más... Sí, Roger. Rogelio. Rogelio. Hola, Steve. Hola. ¿Cómo quieres que te llamemos en España? Steve o...? Sí, Steve. Steve, vale. ¿Y de dónde eres, Steve? Soy de Nottingham, en Inglaterra. ¿De Nottingham? Sí. ¿Y cómo es Nottingham? Nunca he estado allí. Es en el centro de Inglaterra. Tengo mi propio negocio en Nottingham. ¿Sí? ¿Pero si me hiciste? ¿Creen que es importante el desayuno? Sí. Es muy importante. ¿Muy importante? Por supuesto. Por supuesto. Ok. ¿Con quién desayuno? Solo o con su familia o...? Depende del día, pero con la familia. Ah, ok. ¿Y tú? Dependiendo del día, sola o con la familia. Ah, ok, ok. Un abrazo para los compañeros de Lightspeed Spanish, de parte de Paula De Vera y Marietta Alonso, escritoras de la Asociación de Escritores de Madrid. Muchísimas gracias a los dos y que tengáis mucha suerte. Gracias. Gracias. Goodbye. Adiós.